Bueno señores, dijimos nos vamos a marcarla, no nos quedamos a este año, aquí vamos, hace un momento ya salieron los buggy, ya salieron los cuadrimotos, salieron los 4x4, pero nosotros nos vamos a ir un ratito en lo que es las motos, ya que el año pasado nos fuimos en los 4x4, ahora nos vamos a ir en la moto a ver qué tal nos va, a ver cómo está el ambiente, ustedes cuéntenme si ustedes lo vivieron, estuvieron acá, compártanlo y siganlo Maitro 503 y nos vemos en Marcala 2024. Pistones rotos no pueden faltar aquí papá, bárbaro Maitro, con todo, ahí estamos, ahí estamos, ya listo, y hoy vamos Maitro, nos vamos, nos vamos a divertirnos. Vamos, vamos Maitro, vamos Maitro, vamos Maitro, vamos Maitro, todo. No, no, lo veo solo, soltero. Como que como usted ha dormido de noche, no me la he visto ahí. No, 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 yo creo que ya, ya, me huele a divorcio. No, 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 me huele a divorcio, no lo veo. No, 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 Maitro. Bueno señores, partimos en este momento, nos vamos hacia el cierre, dale papá, bárbaro Maitro. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Punto de esa vida, señores! ¡Nos vamos, Joey! ¡Dale, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, amigo! ¡Dale, abacate! Yo no sé para dónde nos están metiendo, pero aquí vamos con todo. Yo no sé para dónde nos están metiendo, pero aquí vamos con todo. Yo no sé para dónde nos están metiendo, pero aquí vamos con todo. Cuando quieras que te vas a avisar. Yo no sé para que te vas a avisar. Gracias por ver el video. ¡Espera al otro lado! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Esto se puso rico señores! ¡Ajto! 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 ¡Vamos! ¡Métale! ¡No! ¡Colela para allá! ¡Colela para allá! ¡Ya la tengo! ¡Dale! ¡Colela! ¡Colela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale papá! ¡Woo! ¡Dale! 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 ¡Téngala! 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 ¡Colela! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Arriba te espero! ¡Dale! 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 ¡ Literalmente es una vereda señores, esto no es calle maestro, esto es lo rico el enduro. Buscando a ver donde ve el río, sobre el agua no falta maestro, y la pareja, aquí viene, aquí viene. Así como cuando vamos para EEUU, para la frontera indocumentado. Así se bajan las montañas de Honduras señores, caballos de acero. Voy, voy. Uppale yo por donde me paso. Perdimos la pareja, me huele a divorcio, me huele a divorcio. Ah no paso aquí, los casamos en barrio, en Honduras los descasamos. A ver nos vamos a casar en barrio. Bueno seguimos señores. Ven, ven, ven. Ven que quiero ver aquí. Hay maestro. LARANJITA a ver. Claro. LARANJITA de. ¡Uppale! ¡Uppale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Agarra! ¡Agarra! Ya nos tocó caminar un poquito, señores. Comenzamos con la gota gorda. Vamos a ver qué tal nos sigue. Hay partes que en el video no salen porque vengo tratando de sobrevivir con mi propia vida. ¡Maitro! ¡Recomendable! ¡Está de lujo, señores! ¡Que se venga, Maitro! ¿Cómo es la frase? Que no me la cuenten. Que no me la cuenten porque la viví, pero ahorita ya no la vivo mucho. ¡Maitro, vámonos! ¡Dale, ya voy! Bueno, señores, yo voy a seguir entonces levantando la pierna para que me den ray. No me aceptaron de cachiporra, mucho menos. Creo que me den ray, Maitro. Si levanto la pierna. ¿Y dónde viene, Maitro? ¿Por qué viene caldado? Me tocó que correrme de la señora mujer porque me dijo no hay permiso de que fuera. En las mismas estamos. Me tenía un montón de ropa ahí. Mañana de domingo me dijo. Mejor me voy, le dijo. Miren, Maitro, que esto está rico ya. Y me dice el Maitro que apenas comenzando. Comenzando, Maitro. Comenzando. ¡Maitro! Desde Morazán, papá. ¿Qué pasó? Venían para la finca, no lo han dejado entrar. ¿Qué pasó? Me veo así medio triste. ¿Qué pasa ahí? Ahí estamos cerrados ahí en la finca. ¡Maitro! Ahí estamos ya, señores. Vengo más cansado yo que la moto, creo. Así que no sé por qué, pero... ¡Ufale, papá! Venía levantando la pierna ya, porque como no tengo ni cachiporra, me aceptaron. ¡Maitro! ¡Dale, papá! A la tarde vamos a ir a ver el cacagua. ¡La vamos, la vamos! A la tarde vamos para el estadio. ¡Hajaja! 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 ¡A la tarde vamos a ir a la derecha! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Halo! No, la verdad que esto ya es el colmo señores, esto ya es el colmo Si tienen algo personal díganmelo Y lo arreglamos cuando yo llegue a la casa Así no Tranquilo, tranquila la ruta Déjale que oles para abajo aquí Bueno y así como voy Hasta con la pata doblada no creo que me reciban en la casa Yo no sé de dónde estoy Aquí si me ubican para dónde está El Salvador, ni idea Para este lado, aquí está El Salvador ¿Para dónde El Salvador? Bueno voy para allá señores, llegamos a El Salvador ¿Al otro lado de la montaña? ¿Al otro lado de la montaña? ¿Al otro lado de la montaña? ¿A pie cuánto tiempo llego? Hora y media Aquí me quedo Hay partes de esos videos que ustedes no los ven Toca que caminar Sin nada en el horizonte Hasta que una moto venga y nos dé ray La primera vez que vine a marcarla caminé 45 minutos Dándole, dándole hasta que escuché una moto que venía A pedir ray A levantar la pierna Porque no traigo moto Voy a puro ray Gracias a todos los maitros ahí Que siempre Le dicen maitro démosle Subase, vámonos Y seguimos el recorrido Porque si traigo moto No puedo grabar todos los puntos Así es que Nos vamos a puro ray Vamos a pedir raya ahorita A ver si ya nos viene Y seguimos el recorrido ¡Ah! Dale, dale ¡No se vale, Maestro! ¿Cuántos kilómetros debería hacer esta ruta? ¡No, Maestro! Tienen que ir por la mitad y por la mitad vamos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Maestro! ¡No, no, no, no! ¡Ahí gracias, Maestro! ¡Hemos venido a puro Levantón, señores! ¡A puro Ray! ¡Vamos! ¡Vamos, Maestro! ¡Vamos, Maestro! ¡Ahí estamos, señores! ¡Maitro! ¡Vamos! 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 ¡Péllele un tesón aquí! ¡Péllele un tesón aquí! ¡Dele, acelérela! ¡Dele! ¡Dele! ¡Dele, dele! ¡Es de adelante! ¡Péllele un jaloncito adelante! ¡Híjalo ya me ahogué! ¡De adelante! ¡Péllele un jaloncito! ¡Péllele un jaloncito! ¡Péllele un jaloncito! ¡Y aquí, Maestro! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, ahí, mi hijo! ¡Eso está rico, papá! de una de una creo que cuando te dicen que subas a la cima no se refieren a esto todo en la vida tiene un precio pero es este yo no lo pago ¡Uvale papá! belleza de naturaleza señores pero prefiero verla en fotos ¿la pareja no me la dio abajo? no, esa la perdimos ya mañana veo el video de la prometida que le dio otra abajo ¡cuidado! así se baja la moto en Honduras señores ¡quieta! ¡que bebe! ahorita estamos más o menos a la mitad del recorrido esta parte está complicada porque es laja y hay partes que está húmeda aparte del inclinado que solamente hacia abajo ya venimos del otro lado del cerro y vamos a darle vuelta al cerro creo eso está rico señores no lo contaron señores lo venimos a vivir marcala 2024 un vale papá eso está rico señores que más querés ahí oye la maca ya no me da para vendemos moto barato pero que la venga a sacar aquí que nos lleve hasta el pueblo Arriba el salvador Con todo Darlin verano que vista Que bárbaro Estos hipotes si tienen hígado Con todo Maitro Con todo Maitro Ey 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 Los saludemos para que la botara Tranquilo Tranquilo Maitro Para donde Maitro Para arriba Maitro Se va la señal Es que estamos en una zona Que no se en que parte de Honduras estamos Pero estamos en Honduras Para que sepan Aquí no es calle Aquí son pedreros Maitro Dale dale papá Dale dale Ahí se olvida de todo Para que lleguen a casa Ya la van a cachimpear El casco Maitro Bárbaro Que club que club Maitro Enduro la roca Ahí está Ahí está Marcala Con todo Bárbaro Maitro Me han hecho sufrir hoy Ahí estamos Ahí Maitro Con todo Maitro De lujo Así es Maitro Miren y su cuñado Miren y su cuñado Yo creo que lo perdimos Le damos razón De que Vamos a entregar más las cuentas No lo trajimos No le prometimos volver No le prometimos volver Le dijimos vamos a llevarlo Mira esa diablita Es un guerrero Pura de ten Amarres el plume María Que ahorita si voy perro Espera Hoy si voy perro Señores Esa moto Tiene que hacer caso Estupio María Señores A verla Aquí A ver Sí Sí Estupio María Señores A verla A verla Intesto Ay omie Tiene que hacer Date ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¿Está bien, borrador? ¡Me veas! ¡Vamos, María! ¡Tapalo! ¡Tapalo! ¡Full Gap! ¡Full Gap! ¡Ahora vamos a echarlo! ¡Tico! ¡Mire! ¡Full Gap! ¡Full Gap! ¡Ahora! ¡Full Gap! ¡Tipo dos! ¡Tipo dos! ¡Vamos! ¡Para verlo aquí! ¡Tipo dos! ¡Tipo dos! ¡Full Gap! ¡Full Gap! ¡Full Gap! ¡Full Gap! ¡Ya te pierdan! ¡No ya va! ¡Full Gap! 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 Dele, que huele, dele, dele dele, 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 dele dele, dele dele No hay como... La sentencia ¿Va? Vale, creo Yo creo que sí ¿A un tiempo de rato? No, no, no ¡Uuuh! ¡Vale, leve! ¡Se fue! ¡Eleee! Con cariño como a la sincora ¡Vamos, Maitro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Maitro! ¡Eso! Tranquilo, tranquilo, que ya tengo unos virales, no se va a caer ¡Tópelo, tópelo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Y qué dice el pistón roto, pues? ¡Dale, papá! ¡Bárbaro! ¡Faitro! ¡Faitro! ¡Uy! ¡Bien y ven! ¡Bien y ven! ¡Bien! 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 ¡Ahí estamos, señores! ¡Es todo, es todo! ¡Nos vemos próximo año! ¡Marcala 2024 con todo! ¡Umpale! ¡Ey, avise cuando se quiera caer, hombre! ¡Bárbaro! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Es que cada quien tiene su propio estilo para bajarse! ¡Ay, papá! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Bueno, nosotros estamos en primera fila aquí, hermano! ¡De nuevo, Maitro! ¡De nuevo! ¡Descansando, esperando que suban ahí! Aquí viendo todo, nosotros ya subimos las de nosotros, hermano! ¡Bajo él! ¡Sí, ya veamos! ¡Jajajaja! ¡Él tenemos aquí! ¿A dónde están los difíciles, maestro? ¿A dónde están los difíciles, hermano? ¡A dónde están los difíciles, hermano! ¡A dónde están los difíciles, hermano! ¡Bárbaro! 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 Parte del deporte, es entender que no, no importa qué tan caras sean las protecciones, ya sean rodilleras o botas, siempre, siempre van a ser más económicas que una cirugía en una rodilla o que una rodilla nueva. ¡Demostrado! 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 ¡No paramos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Así de abajo! Y estos deporte estaban en buso para agarrar el momento en que cayó. saben exactamente dónde están para que van a parar la pata aquí así no, eso no lo aprendan en casa miren cómo se bajan aquí, de lado, de lado un poquito de lado, sentía que me diera cosquilla y estas cosas un solo toque, quiero ver eso, bueno así no, bueno ¡¿Ai te va a bajar mas?! ¿Ai te vas a bajar? ¿Qué grabe papi? ¿Te apuntes? ¿Te apuntes? No, 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 no! ¡Opale! ¡Umpale! ¡Estamos listos! ¡Ehhh! ¡Abre la chica! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Más estampadita! así mire, así como acaricé a la hipótesis pobre de los que vienen más de atrás de nosotros, échale más papá, todos ya pasamos nosotros échale, híjole, dale maestro, dale, dale, que es morado ahí va ni a la novia, ni a la novia le piden perdón, ahí vamos pidiendo perdón ahí aquí está, y le ponemos el rico sabor y esto parece jabón y todavía le ponen agua no, 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 no